Quiero saberlo todo. ¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones, ¿cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí. No va a pasar. Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy. Wait, mi panel en la Torre Sistex se acaba de iluminar como un árbol de Navidad. Está aquí. Plan B. Prepáralo. Hagáis lo que hagáis, quiero participar. Vale, por aquí. Tengo algo que vas a necesitar. Espero que esta cosa funcione. Es un animal. A los animales les asusta el fuego. Ojalá tengas razón. Tengo un plan para atraparlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistex. Yo coordinaré todo desde aquí. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistex. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistex. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistex. Vamos a crear problemas, ¿verdad? Ripley, ¿vas para allá? Sí. Ricardo, llegará antes que tú. He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira, Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Waits. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Tránsito con destino a la Torre Lorenz-Sistec. Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Estación con conexiones a la Torre Lorenz-Sistec. 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 No es excusa. Estoy segura de que estaba aquí. La estación parece un cementerio, ¿eh? Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo hemos echado a correr. Pronto tendremos que dormir. Me estoy hartando ya de todo esto. No. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para la puerta! Ruidores, no hagas ruido. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 6-0, gestiona esta instalación. El 6-0, sirve el mismo para apoyarme, para ayudarme. Paso de la camina. Soy económico. El 6-0, sirve el mismo para apoyarme. El 6-0, sirve el mismo para apoyarme. Tres. El 6-0, sirve el mismo para apoyarme. Tres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te diriges a un lugar llamado Proyecto KG-348. Avísame cuando llegues. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.